Cuando veo a mi bebé, a mí le digo, eso lo hice yo, después Cristian dice, eso lo hice yo. Pero hoy me siento muy agradecido de poder... de poder... Se acaba el misterio, Cristian Nodal revela el rostro de su hija. Tengo que confesar que es la primera vez que dejo a mi bebé. Fue en septiembre del 2023 cuando Cristian Nodal y su pareja, la rapera argentina Kazoo, se convirtieron en padres causando un revuelo mediático muy importante, pues ambos son dos de los cantantes latinos más importantes de la escena actual. Al paso de los meses, los papás primerizos cuidaron muchísimo la identidad de Inti y su primera hija. En algunas ocasiones, la conocida nena Trampa, así como el intérprete regional mexicano, compartieron en redes sociales algunos aspectos discretos en la bebé o cuando subían una foto le tapaban su carita con algún emoji. Pero fue hasta ahora, precisamente el Día del Amor y la Amistad, que Cristian Nodal nos dio a conocer la identidad de Inti por primera vez. Él compartió un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde podemos ver a la bebita frontal, toda su carita idéntica a Cristian Nodal. En la primera imagen que subió al intérprete de los besos que te di, podemos apreciar a Julieta y Emilia, Kazuchelli mejor conocida como Kazoo, con la bebé en sus brazos, mirando de frente a la cámara, con un gesto un tanto serio. En otra postal, podemos ver que los dos le están dando un beso a su bebita, demostrando cuánto la quieren. De igual manera subieron otra imagen, donde vemos a la intérprete de Trapp, vestida de blanco, dándole pecho a Inti en el sillón. En su momento, no se sabía si Cristian Nodal había subido las imágenes por error, pues momentos antes, Kazoo también había publicado una imagen de Inti con su papá, pero en dicha fotografía apenas si le veíamos los piecitos, lo que hace pensar que al menos Kazoo quería resguardar todavía la identidad de su bebé. Pero eso sí, después de unas cuantas horas, todo el internet nos quedamos con el loco cuadrado, cuando empezaron a subir muchas, demasiadas imágenes de la bebita. Inti apareció en las redes sociales por lo alto, definitivamente quitándole el trono. A Belinda de tener más titulares en las redes sociales y medios de comunicación. La cantante Kazoo puso ocho imágenes, con las que nos deja más que demostrado que Inti es el clon de su papá. Muchas personas dijeron que era una nueva oportunidad de ver la cara de Cristian Nodal sin tatuajes, pero ahora en mujer, pues aseguran que Inti tiene todo de Cristian Nodal, y que en esta ocasión tristemente, Inti no sacó nada de Kazoo. Lo que muchos se preguntan es, cuando ella empiece a hablar, ¿qué acento tendrá? ¿A Kazoo hablará como mexicana o como argentina? Kazoo está disfrutando al máximo su faceta como madre, y no ha regresado a los escenarios desde que nació su hija. Sin embargo, está disfrutando de una vida tranquila y familiar en Argentina. Esto junto a su pareja Cristian Nodal, quien ya estrenará disco en mayo, y regresará con una gira en este 2024. Una enorme sorpresa que tuvimos este pasado 14 de febrero, y que durante todos estos días, ellos no nos han dejado de sorprender. Nos la hemos pasado suspirando, diciendo, ¡Ay, mi vida! Nos dan ganas de tener bebés a nosotros, porque Cristian Nodal y Kazoo nos sorprendieron demasiado. Desde que Inti nació en 2023, precisamente en el mes de septiembre, ambos han procurado, literalmente, esconder su carita. Si ellos subían alguna fotografía donde aparecía Inti, lo hacían de esta manera, subiendo que Kazoo le estaba paseando, obviamente Inti está aquí, pero no la veíamos. Los poquitos detalles que podíamos apreciar, eran tal vez sus piecitos, una manita, tal vez su rostro, pero le ponían un emoji bastante grande, obviamente para ocultar su identidad. Pero de la nada, Cristian Nodal sube una fotografía que... ¡Ah! Es una emoción gigantesca, o sea, parece que es hasta nuestra propia bebita. Estamos viendo a Cristian Nodal nuevamente. Vemos a una mamá súper feliz, súper orgullosa, muy enamorada, que definitivamente no nos la podemos creer, cómo ya está tan grande esta bebita, y cómo se parece a Cristian Nodal. Esta es la fotografía que inició todo. Cristian Nodal publica esta fotografía sin decir nada, y rápidamente empiezan las capturas de pantalla, los screenshots, por si acaso era un error, porque obviamente, de estar tantos meses cuidando, que no se le viera la carita y demás, cuando sube esta foto dijimos, no manches, se le olvidó taparla, ¿qué va a pasar? ¿Se va a arrepentir? Va a decir, por favor, borren esa foto de todos lados, Inti, perdóname, te debo una disculpa para después, pero de repente, Cristian Nodal sube esta foto, y nos deja ver un perfil de Inti, que obviamente también nos llena el corazón. Decimos, claro que esto es decisión de cada mamá, cada mujer es un mundo, y cada mujer decide si darle pecho a su bebé o no, algunas mujeres no pueden, no pasa nada, esto simplemente es decisión de cada mujer, de cada mujer con su bebé, y punto, no hay señalamientos de nada, ahí sí, no hay que opinar ni nada, pero Cristian Nodal sube esta foto, y por supuesto que dijimos, qué belleza, qué chulada, pero aquí si vemos, no se le ve tal cual la carita, a Inti, entonces dijimos, esta fotografía definitivamente fue por error, cuando Cristian sube esto decimos, estas son las fotos normales que él sube, pero de repente nos dice, cállense en la boca, ahí les voy, y sube esta foto de su bebita de frente, a pesar de que muchos empezamos a decir, bueno, háganse a un lado, sí, mucho beso, mucho apapacho, pero quítense, queremos ver el rostro completo, nos enamoramos con esta fotografía, esta foto es precisamente del cumpleaños de Cristian Nodal, que se festejó, precisamente en el mes de enero, y pues vemos que él pone feliz día del amor y la amistad, los emojis, y no le tapa el rostro a su bebita, así que dijimos, bueno, ya, o sea, una vez es un error, pero dos, tres veces, qué onda, Cristian Nodal, si nos la quiere enseñar, sin embargo, Kazoo había publicado fotografías de su bebita, así, en la boda de su hermana, pero tapando su rostro todavía, entonces dijimos, esto fue error de Cristian Nodal, a Cristian se le van a caer las botas, de tanta regañada que le van a dar, por subir esas fotos, sin el consentimiento de Kazoo, pero de repente Kazoo nos dice, quítense que ahí les voy, si Cristian les compartió solo tres fotos, yo les voy a compartir el álbum completo, y hasta video de la cesárea si quieren, ella nos empieza a publicar un montón de fotos, que en serio, nos hicieron suspirar, nos dejaron sin palabras, y dijimos, Cristian Nodal, ya no es necesario que te quites los tatuajes de la cara, porque con tu hija ya te volvimos a ver sin tatuajes, ella nos presenta un montón de imágenes, es que es hermosa, es hermosa, nos muestra un montón de fotografías, donde vemos, es que Inti es Cristian Nodal, pero en bebecita y en mujer, vemos que obviamente Inti es mega, super fabulosa, no se deja de nada, y vemos que hasta con lentes oscuros, peinadaso y demás, muchísimas personas hemos estado viendo estas imágenes, y de plano, nos hemos preguntado sin fin de cosas, ¿qué pasará después? nos mostrarán ya a partir de ahora, cómo va creciendo Inti, cómo va ella, pues, entrando ya a esta etapa de caminar, de gatear, nos presentarán videos, acaso ella cuando empiece a hablar, tendrá ese bello acento argentino de Cazú, o de plano, tendrá este bello acento mexicano, como su padre Cristian Nodal, lo cierto es que estas fotografías, se llevaron el corazón, los suspiros, los comentarios, y los me gusta de propios y extraños, pues, obviamente, Cristian Nodal y Cazú, son de los más famosos intérpretes de este momento, han llamado muchísimo la atención, tanto por el escándalo, de la canción de Belinda Cactus, que habla directamente de Cristian Nodal, de su relación, de su compromiso, y demás, y parece ser que esta es la respuesta perfecta, de Cristian Nodal y Cazú, de decir, a nosotros nos vale un cacahuate, que saquen canción, que saquen disco, que saquen poema, película, serie, lo que sea, este es nuestro gran tesoro, esto es lo que a nosotros nos interesa, ahora yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye!